Música Bueno aquí estoy con otro de los lanzadores que se incorpora a Industriales Barreto, ¿lo habías pensado? En Cierpo, conmigo no fueron tan malos Ahí tuve mi familia, me dieron la oportunidad de jugar series nacionales Me acogieron como un hijo ahí Una gente bien del equipo, no fueron malos conmigo ¿Fue difícil entonces salir de esa fila? Sí, fue un poco difícil y acá hay muchas amistades La pelota fueron conmigo como hermano Y son los que más extrañan allá Y ahí fue donde nací prácticamente para el béisbol a este nivel ¿Y entonces por qué lo decidiste? ¿Necesitabas probarte con Industriales? ¿Estás más cómodo por la familia? ¿Por qué regresaste a la capital? Regresé una porque me habían llamado Que se habían acabado mis años de prestamada en Cienfuegos Y vine para acá porque la familia también Como soy de aquí, menos trabajo Veo a mi familia más constantemente Y aquí todo el mundo quiere jugar con Industriales Y entregarse con la camiseta azul A probarse aquí Claro, pero ahora ya te conocen Porque en la serie luciste bien con Cienfuegos Pudiste ayudar al equipo Y me imagino que entonces aquí vas a tener más responsabilidad Sí, pienso tener responsabilidad Y ganarme las cosas poco a poco Y lanzamiento a lanzamiento Inning por inning Para que saque el resultado Y así aportar victoria para el equipo ¿Cómo está físicamente la velocidad Después de esta pausa, antes de empezar la serie? Y a ver, en la preparación me siento súper bien Las veces que lanzamos han salido las cosas Lo más fundamental ahora en lo que estoy enfocado En el strike, en las bolas Y en el cambio, enfocando en el cambio La velocidad no me preocupa Porque la velocidad siempre me han tenido con buena velocidad Y lo que me preocupa ahora es el strike Y los lanzamientos, pues ya es así el cambio Bueno, pues mucho éxito Ojalá desprendan muchos aplausos de los fanáticos en el latino Gracias, y los espero Y lo que va a suceder Gracias